yo creí que este palo era de coco bien así pensé yo que era de coco a la gallina buscan las lombrices nada más ocurre hagamos lombrices muchachas, y si lombrices no podemos buscar no podemos pescar, venimos a pescar con el suelo el mango vamos a ver si es cierto un gran sanjo Dolores, me voy buscando lombrices hoy es misión especial hay un solo brinco vamos a quedar acostada vamos a quedar acostada vamos a quedar vamos a quedar acostada vamos a quedar acostada vamos a quedar acostada la sirena de la ambulancia misión lombrices misión lombrices mirame el video mirá la agarramos la lombriz y vamos a agarrar la pesca no, por pescado ya sabemos dónde están si en cambio las lombrices hay que andarlas buscando el pescado el pescado si solo mete un dulzuelo con la lombriz y ahí ve el pescadito buscando la lombriz y ahí ve el pescadito si es como ir a anunciar para que si lo que significa tiene a la orecapina esto está como ir a anunciar esto está como ir a anunciar le buscamos la salida rápida eso pero que quiere decir ese dicho esto está como ir a anunciar quizás porque donde quiera hay nace si donde donde no va uno que no encuentre un palo de nace y el nace creo que todo el tiempo igual que el coco el coco todo el tiempo como no si donde quiera que no mire un palo de nace tiene flores y tiene nace igual que el coco el coco uno le corta a los días ya está otra gajeta buena y están unos chiquitos que van creciendo y unas florcitas que están desarrollando en fin en fin que no hayamos lombrices muchas yo le digo a Rucho que ay como pascasio ya comió papaya que que nomas vea a donde va a ir a ser el 2 jajaja y ahí va a caer un montón leche le vienen a jajaja 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 y aquí en estas secas no hay berro entiendes porque el berro es un monte va no lo cultivan o sea que lo siemran las palomeras se les ocurrió hacer eso como dijo la niña aquel día en el video yo le digo yo le digo santo dios le digo jajaja jajaja dios bendito jajaja jajaja dios milio mucha berdolaga es para cada vez de tu lado nabajaja no si las berdolagas aquí abundan aquel día que venimos a picar zacate con él los patos de camas picas donde moras y entonces demoras y verdolagas que llevamos y la tía paca dijo que ya le han recetado ahorita solo sus pitas de mora no está el nieto le voy a llevar no tenemos la misión de encontrar los brises y no hay más que ni quiero de un pedacito como el pacario que traiga la gracias gracias está bien el apiado entonces como hacemos como río va voy a buscar ahora y se cocen cuando no las andan en la mano marchita Bien madurito, este mango tiene que crecer y cuando está maduro son bien rojitos, rojitos. Bueno, por el momento la misión se ha visto interrumpida mucho, que no hayamos lombrices, que no hayamos la carnada, que buenos pescadores, que buenos pescadores son, que terrible. Vamos a escuchar la plática que tiene Don Tolibio, Tolibio Hernández, Morales es el que se llamó. Con el congreso que había aquí, era grandísimo. Como la familia mía es grande estoy buscando. dentro del día y ahí mismo estamos comiendo cuánto tiempo vieron entre el angrejo y como el carrapacho y mendura aunque temble y llueve no hagan rayos ustedes estaban bien protegidos no mire que historia bien bonita pero ya los cangrejos son pequeños los más unos 20 centímetros una vez como aquí me quedaba cuidado yo voy a comprar una primera y otra allí un cangrejo hay sin mentirle hay mire ya ha llovido la crecentada estaba algo bonito y me vine en la madrugada yo a ver el tanto de cuidado del sector ahí y me vine y agarro el cangrejo y ese es verdad todo lo demás es puro chambre y donde llegué yo así lo agarré vine contento me voy a regalar una mujer que tenia allí en su piscina hay que hacerle regalar la verdad y lo metí en un cubo y le puse una tabla y le puse una piedra otro vi como la cinto me voy y dije nada nada yo le conté eso le conté y creo que no me acuerdo pero la cubeta le puso tapadera le puse tapadera una tabla y una piedra y no será que perdón perdón no será que alguien llegó le quitó la piedra tapadera no es que hay en la madrugada vaya es que el papón de la cubeta estaba todavía y estaba mojado estaba allá adentro el otro no me dejó en el camión hay en la tierra de la noche porque me pusieron una gran seremata pero solo cantar no solo música solo la música solo la pista solo la música y yo mano había ahí como me puse el cuerpo y algo nervoso yo me abrí mano el para abrir la puerta para ver y aquello me estuvo quizás con la música solo como unos diez minutos y allí se desapareció que hora era de la madrugada a ver no tenía hora pero es cierre de la noche quizás aquel vino a ponerle serenata quizás y el cangrejo era como digamos cangrejo fantasma usted lo agarro le envolvio y dijo hoy la glada iba a comer cangrejito y era el cangrejo encantado y ya me digo ese cangrejo era delantecito y ya no me mola no me quiero ya bajé pero lo que voy yo que no me tiro con los manos bien se quedó quietecito ya me debo bajar y los cangrejos son malos ellos se defienden abren las pernasitas pero no una moria de ese bueno historia de don Oribio bueno muchas nos vemos en el siguiente video en este vayamos 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 lumbrices para ver en el siguiente que anda pobres dices y de Andilla Lore estamos buscando lumbrices es de que ni modo vamos a ver si nos encontramos lumbrices vemos el siguiente video lumblr la 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 la